El PRI ya tiene coordinador de los diputados locales para la próxima legislatura en el Congreso local. Se trata de Miguel Castro Reynoso, exalcalde de Tlaquepaque. Y aunque otro exalcalde de la Villa Alfarera se perfila para coordinar a los diputados panistas, como lo es Hernán Cortés, será en octubre cuando el PAN defina quién, de entre sus 14 legisladores locales electos, sea el encargado de coordinar la fracción parlamentaria del PAN. Estamos trabajando en eso, estamos ahorita coordinando los trabajos con los diputados electos. Tenemos 14 diputados, mujeres y hombres, que son fundamentales, por supuesto, para el partido y que estaremos buscando el mejor elemento para que represente al partido. ¿Cuándo lo definirá? Bueno, entran el próximo primero de noviembre y todavía tenemos un par de meses para definir. El coordinador estamos trabajando con la presente legislatura, con los diputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!